Hola hermanos, buenas tardes a cada uno de ustedes en sus dignos hogares. Soy Tuvay Quilino, somos región libre, haciendo un trabajo de prensa en otro formato, desde cualquier punto de la ciudad. Muchas veces estamos en el bosque, ahorita en una vivienda, otro día estaré en algún otro paisaje para mostrarles a ustedes lo grande, lo rico que somos nosotros como país. Bien, hoy día quiero mostrarles imágenes o dar mi noticia como un resumen de que en días anteriores aquí en Abancay hubo un bulo, un bulo, una noticia falsa, donde que en diferentes medios de comunicación de aquí de Abancay y luego nacional, nacional, en periódicos, canales de televisión, hasta cuarto poder, cayó en el cuento de que aquí en Abancay había un caso, o un caso sospechoso del coronavirus. Se trataba de un ciudadano que llegó de la India y sin hacer una investigación, información, sin hacer un seguimiento, sin haber ido a la fuente, como lo hacemos toda prensa, ir a la fuente, contestar lo que alguien dice o asegura y recién lanzar la noticia a nivel nacional y mundial. Pero en este caso se han ido de boca, se han ido de boca a unos comunicadores sociales o debe ser en otro formato, conocido como contacto directo en noticias de aquí de Abancay. Y luego el director del hospital regional de Guillermo Díaz de la Vega también se prestó para dar esa noticia falsa. Para tal caso, yo ya en las redes les dije, voy a hacer una entrevista, lo voy a realizar una entrevista al ciudadano de la India. Y anoche realicé la entrevista. En estos días te he estado esperando Arnold, médico Arnold Pedraza. Te estuve esperando para que tú me llames a hacerte una entrevista sobre el caso, porque no podemos hablar cualquier pachotada, hermano. Tenemos Arnold, médico Arnold, director de acá del hospital Guillermo Díaz de la Vega. Tienes que irse a la fuente, Arnold. Te puedes ganar una querella. Te puedes ganar, puedes ganarte un problema. Por difundir, difamando el nombre de un digno ciudadano. Bien, luego tenemos la entrevista sobre el caso también coronavirus en Chalhuanca. ¿Sabes qué? Contacto directo en noticias. Soy tu ayquilino. Lo que te voy a decir es que estás practicando un terror informático. Porque la población está totalmente sensible, temeroso a lo que es el coronavirus. Es más temeroso que el hepatitis B en Abancá y mucho más temeroso que el dengue de Madre de Dios. ¿Ven? Y ustedes, por ganarse un rating, la visita de muchas personas para que compartan noticias falsas, y lo han compartido bastante, esa noticia falsa, que el coronavirus en Chalhuanca. Chalhuanca, lo cual es falso. No hay coronavirus, no había coronavirus hasta el día de ayer. En Abancá tampoco hay coronavirus. Solo hay mentirosos. Ya dan noticias falsas. Bien, vamos a escuchar primero al licenciado Enfermería Moisés Huaraca Aedo. ¿Quién nos va a dar la noticia exacta, precisa, sobre el tema Chalhuanca? Adelante con las imágenes. Soy Región Libre, somos televisión de Apurímac, de Madre de Dios, del Perú y del Mundo. Estamos aquí con el licenciado Enfermería. ¿Quién nos va a decir su nombre y su cargo para que nos aclare el tema, el presunto coronavirus en Chalhuanca y Maraes? Muy buenos días. Soy el licenciado Moisés Carlos Huaraca Aedo, el director de la Dirección de Epidemiología de la Dirección de Apurímac. Respecto al caso de coronavirus notificado por Chalhuanca, inmediatamente nos constituimos a la localidad para investigar el caso. Y se trata de un ciudadano de 67 años, residente de Estados Unidos, del estado de Utah, quien viene al Perú el día 26 de enero, toma la ruta de Utah, Nevada, México y Perú. Llega el 26 de enero a Perú. Entonces ese día estuvo más de un mes en el Perú, quien juntamente con su familia se desplaza de viaje turístico desde Lima hacia la localidad de Ica, toda la región de Ica, Nazca. Y en el transcurso de este viaje, el ciudadano presenta cuadros de diarrea. Prácticamente ya vino enfermo. Y el día 27, el 27 de febrero, parte de Nazca hacia Cusco. De igual manera, en el trayecto, el paciente se encuentra enfermo y necesita oxígeno, porque se encontraba enfermo. Llega al Cusco, de igual manera, acuden ellos hasta el aeropuerto para conseguir oxígeno. Y posteriormente hace su viaje a Valle Sagrado de los Incas, Urubamba, y regresa el primero de marzo. Y en el trayecto, de igual manera, continúa enfermo y llega al hospital de Chalhuanca a las 10 y media de la noche. Una vez llegado, este paciente ingresa al hospital. Enfermo en condición, con necesidad de oxígeno-terapia. Y el paciente es atendido por el personal, quienes asisten. Y siendo las 3 de la mañana, se agrava la situación y fallece a las 6 de la mañana. Entonces, el paciente fallece. Y tras la comunicación de la red, acudimos al establecimiento de salud para investigar si es un caso sospechoso de coronavirus. Entonces, viendo la situación del paciente, sobre todo el proceso de la enfermedad, que se llama el periodo de incubación, que es de 1 a 5 días, máximo 14 días, nosotros, viendo la estadía del paciente en el Perú, por el periodo de incubación, consideramos que no es un caso de coronavirus. Se trata de otra patología. Además, el paciente cruzaba con una enfermedad de diabetes y también es un fumador crónico. Entonces, hemos descartado el coronavirus y el paciente fallece por una neumonía de origen bacteriano. Y no hay por qué la población debe alarmarse, tampoco el personal de salud. Hemos descartado este caso. Porque en el transcurso del viaje, si el paciente hubiera ingresado al Perú, seguramente en los 14 primeros días, ya hubiera hecho la enfermedad y la enfermedad, el coronavirus, le hubiera presentado en Lima todavía. Y como sabemos también, nuestro país hasta el momento no ha reportado ningún caso de coronavirus. Por tanto, no hay ni nexo epidemiológico y ninguna situación donde haya podido poner en riesgo para coronavirus de este paciente. Bien, licenciado Moisés, gracias por ser bastante didáctico, aclarando esta noticia que sale en las redes y de alguna manera causa temor y estrés en la población con este tema del coronavirus. Bien, licenciado Moisés, ustedes ya están preparados para poder detectar de acuerdo a la sintomatología del coronavirus y también dinos si el coronavirus es mutante y cómo ya en las redes se maneja esa información. Bien, respecto a la sintomatología que tiene la enfermedad, el paciente presenta generalmente fiebre y tos seca, y posteriormente a eso en algunos días puede agravar con una insuficiencia respiratoria. Entonces, respecto a la otra pregunta, si es mutante o no, hasta ahora no se ha identificado la mutación del virus. Pero sin embargo, es necesario saber que todo virus no tiene tratamiento, solamente tiene tratamiento de soporte, nada más. Entonces, la identificación en los establecimientos de salud está aplicado bajo un protocolo, ¿no? Y la definición de caso. Si el paciente tiene fiebre, tiene tos, tiene dificultad respiratoria y viene de un país o alguna localidad que tiene presencia de coronavirus, de transmisión comunitaria, entonces ese es un caso sospechoso. En este caso, este ciudadano procede de Lima, ¿no? Entonces, no tiene nexo epidemiológico, no ha visitado un lugar en los últimos 14 días a ningún lugar donde se transmite la enfermedad. Por esa razón, también se ha descartado el coronavirus. Bueno, hermanos, ¿escucharon? ¿Escucharon del propio licenciado Moisés Boracado quién es la máxima autoridad, digamos, en darnos la información clara real sobre el tema coronavirus? Ahora sí, vámonos a escuchar al ciudadano hindú, el señor Pramod Kumar Bhatt, que muchos en la red dicen que vino de Londres. Falso. Que en la conferencia prensa dieron a conocer de que están haciendo un trabajo de investigación falso. también dijeron que están haciendo un seguimiento falso. Después, ¿qué más dijeron? Que está en cuarentena. Falso. No lo digo yo. Lo va a decir el mismo señor Pramod Kumar Bhatt, que no habla español, habla inglés, pero tuvimos el apoyo de un traductor, una traductora, que lo tradujo tradujo todo lo que él quiere decir. Y acá en Abancá hay muchos que hablan inglés, Ajá. Ay, 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 ay. Acá hay magísteres hasta por las puras. ¿Y saben qué, hermanos? Para obtener un grado de maestría magíster, tienen que hablar un idioma y generalmente es inglés. ¿Ya? Y aquí hay magísteres que no hablan inglés. Porque, bien, al ciudadano hindú que no hablaba español y habla inglés, las magísteres o los magísteres debían haberlo entrevistado en su lengua e inglés. Aunque él habla el hindi, habla otras lenguas de su país, de la India, eso sí no puedo exigir porque acá no hablamos hindi. Pero, sí, muchos hablan el inglés. ¿Ya hay inglés? ¿Ya hay inglés? ¿Ya hay inglés? inglés? Bien, yo soy quechua hablante, pues, soy quechua hablante, bien, entonces vamos a escuchar al señor Pramod Kumar Bhatt. Adelante con el video. Bien, hermanos, buena noche. Estamos aquí en el hogar del señor Pramod Kumar Bhatt que hace unos días atrás lo tomaron como un punto de referencia de que el señor era portador o un sospechoso portador de coronavirus. Esto salió en las redes aquí de Abancay y a nivel nacional. bueno, en estos días estuve esperando la llamada del médico Arnold Pedraza como director del hospital regional de Abancay para que él también dé su descargo porque en las redes nacionales mencionan su nombre de que el doctor Arnold Pedraza es el que dio a conocer de que había un ciudadano hindú que era sospechoso de portar el virus de coronavirus. Bien, vamos a preguntar acá a mi hermano de dónde viene él y cómo se llama. Mi nombre es Pramod Kumar Bhatt es Pramod Kumar de Abancay I'm from India I came to visit here my wife because of my she's expecting a baby to deliver she's an Amangkai and I came from New Delhi to London London to Miami and Miami to Lima and I landed to Jorge Chavez International Airport in Lima and from there I traveled the next day I arrived on the 25th night in Lima and on the next day I traveled to Abancay with my uncle and I reached Abancay on the 27 and as soon as I arrived in Abancay on 27 I went to the hospital to see my wife and my newborn baby and I was very happy to visit them to visit my family here it was a great surprise for them because I came without informing them so anyway it was a good surprise for them and we all are very happy for that but after a few days I think the next day of my arrival I was interviewed in the hospital by two of the nurses they asked me some questions where I came from where I work where I arrived and how many days I'm going to stay here so I gave them the answers what they asked me they asked me about from which from where I from where I traveled what country which country I been did I been to China or not so I explained to them that I never been to China within the last 14 days since my arrival here and I was I was traveling to from New Delhi to London and Miami and Miami to Peru so I never been to a coronavirus affected country because if that's the case then I was being medically treated by any of the airports I have been but I was never been interviewed or never been treated for any kind of suspicious coronavirus but then I was asked those questions and I answered them correctly but and they noted everything and they said they given me one paper to sign about the information but I gave it to them and I signed that paper and was was okay but the next day my friend sent me a video a how you call that a notice right my friend sent me a screenshot of the news which stated that a Hindu person was found suspicious in the hospital in Abangkai and he is quarantined for 14 days of period which is normally is done in all the parts of the country all the parts of the world and I believe it's okay I was not I was not worried about that that I am quarantined but I was upset because when you quarantined a person quarantined means that I have symptoms of coronavirus or I am getting cured for coronavirus so that's the reason that the people get quarantined not that I didn't find they didn't find any simple not even they take any sample of me to make me prove that I have a coronavirus sample and I am suffering from coronavirus neither in the airport where I arrived in Peru or neither in the hospital where I arrived on the day or the day after and they told me that I have been quarantined 14 days in my house in Abangai I was angry for that because I thought it is a normal process but then I see a false report about me stating that a Hindu has symptoms of coronavirus or that I am suspicious for coronavirus without any investigation because if they say that I am quarantined 14 days supposed to be they need to check me in my house or they need to ask me where I live so that any of the person they can come to my house and they can check that I am always all the time in my house or they can if I have first thing is that if I have coronavirus why I should stay in the same family I will affect all the other people and I have a chance to affect all the other people in my family and I cannot take a chance especially with my newborn baby but it's I just want to say that all reports are false before making any kind of reports like this they have to make a fact they have to see that is everything is correct because it's not good for my family it's not good for my myself and it's not even good for my country because we have good relations between India and Peru and we want to continue that and it's not the first time that I am traveling to this country it's a beautiful country beautiful people and I'm very upset or very I feel very ashamed that they make these kind of false reports without any investigation without any details and it's already in the news it's already in the newspapers it's already in the news so it makes my family and myself I feel very you can say I feel very humiliated my family is also humiliated how can people make those kinds of false reports without any facts so that's all from my side and I'm very sorry to hear about these reports and I pray I am trying to say that these reports are false please don't make any any reports like this without any effects thank you very much bueno vamos a preguntar acá a nuestro hermano Pramod Kumar Bhatt de que si cuando llegó de esa ruta que hizo con escala desde Nueva Delhi a Londres Miami y Perú si te hicieron algún examen médico o una revisión médica en en el aeropuerto Jorge Chávez Pramod cuando llegaste de Nueva Delhi a Perú ¿tienen examen? No no en el aeropuerto cuando tomaste tu bus del terminal terrestre de Lima para Bankai también hubo algún personal de salud que te realizó alguna evaluación médica Pramod en la estación de realizó alguna evaluación sobre coronavirus no 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 hubo ningún personal de salud que se acercó en el terminal terrestre Lima para evaluar a todo extranjero entonces está flaqueando por ese lado todo el sistema de salud en el Perú bien Pramod cuando llegaste aquí al hospital de Abancay te aperturaron tu ficha y te realizaron alguna evaluación médica aquí en el hospital de Abancay Pramod cuando llegaste al hospital después de que comienzan la pregunta a ti ¿tienen evaluación médica para ver si tienes coronavirus ? no yo pregunté dónde llegué a trabajé y cuántos días estaré en Perú y dónde estaré en Perú pero no examen ni análisis ellos decían que lo harían pero no lo así no 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 examen para mí por el coronavirus bueno él dice que al llegar al hospital dos enfermeras le preguntaron le hicieron preguntas de dónde venía dónde trabajaba y por qué rutas había venido antes de llegar al Perú pero solo le hicieron llenar ese formato y firmar más no le hicieron ningún examen médico o laboratorial para descartar si fuese o no portador del coronavirus bien señor Pramos Kumar Bat una vez que en el hospital a usted lo mencionaron de que posiblemente sea usted un portador de virus del coronavirus aquí a su hogar le visitó algún profesional de salud a dar las indicaciones el tema cuarentena el tema alimentación Pramos después de que tomaron su nombre y todos los detalles en el hospital ellos le dijeron que llegaran a su casa así que ya llegaron a su casa y le dijeron alguna información sobre la prevención coronavirus o alguna evaluación médica evaluación de hospital ¿hay médica o doctor que ven a su casa? durante mi evaluación en el hospital me preguntaron que me quarentena durante 14 días y visiten me pero hasta ahora no veo un día que alguien viene a visit me porque ya están diciendo que estoy dispuesto de la coronavirus Entonces, si son suspeitos del coronavirus, debería haber una persona desde el hospital visitar mi casa para averiguar cuál es mi condición. También deberían preguntarles a mi familia sobre cómo vivo aquí, si mi habitación es separada de ellos, si estoy viviendo separada de ellos, pero hasta ahora no veo a nadie que viene aquí. Después de eso le dijeron que iban a venir a su casa, que iban a ver para que esté en cuarentena. Pero hasta el día de hoy nadie ha venido, nadie le ha preguntado nada, ni siquiera se han apersonado a verificar que él esté en cuarentena, que esté en un cuarto separado o lo que realmente es la cuarentena, que esté comiendo en un lugar separado al de la familia. Pero nadie ha venido a verificar, nadie le ha preguntado más nada. Es lo que él nos informa. Bien hermano, en este tiempo que estás aquí en Abancay, algún medio de comunicación te buscó para realizarte una entrevista, como es un medio de comunicación que lanzó a nivel local y nacional, estamos hablando de contacto directo de noticias. ¿Vinieron algún periodista a preguntarte sobre tu caso? Pramod Kumar, ¿hay alguna noticia o algún programa de comunicación que te viene a preguntar? No, nadie viene de ningún programa de comunicación o de ninguna noticia, hasta ahora, para venir a visitarme y preguntarme sobre mi situación, si realmente estoy teniendo coronavirus o si es una noticia falsa. Hasta ahora, no veo a nadie que viene aquí. Él dice que no ha habido ningún programa de televisión o periódico que haya venido a preguntarle a él si él era o no portador del coronavirus, o sospechoso o que esté en investigación. Simplemente han esparcido esta noticia a nivel nacional, la cual no hay fundamento. Bien, gracias, señor Pramod Kumar Vaz. Bien. Thank you very much. Bueno, hermanos, hablando de salud, hablando de la mujer, hoy día también quiero tocar un caso que me preocupa a mí. Yo he sido miembro principal del Consejo Regional de Salud de Madre de Dios durante cuatro años. He sido presidente CLAS. Soy prensa caminante. Y a mí lo que me indigna hasta ahora es de que las madres de familia, para poder dar a luz, que ellos realizan viajes largos, tediosos, que es una tortura. En este caso vamos a escuchar a un hermano que viene desde la provincia de Grau, aún de su provincia y sus sectores o comunidades, que ha traído a su esposa hasta aquí, hasta el hospital de Bancay, para que pueda dar a luz a un hijo. Pero ustedes se dan cuenta cómo una mamá, una mujer, una pachamama andina tiene que viajar en un incómodo combi hasta Bancay. ¿Será porque somos campesinos nos tienen que tratar mal así el Estado? ¿Será que ni al gobernador regional le preocupe el tema mujer? Pues hermano Baltasar Lantarón Núñez, docente, profesor, creo que también es magíster, no sé si hablarás inglés. Usted, hermano, gestione un helicóptero. Somos un país rico, Baltasar. Y como político sabes de tanta riqueza que tenemos nosotros. Tenemos la mina Las Bambas, aunque se lo están llevando todo el mineral, contaminando todo a su paso con una contaminación de polvareda, mineralizada. ¿Por qué no gestionas un helicóptero, hermano? Estamos en el papel arrugado. Estamos entre cerros, montañas, ríos profundos. E imagínate una mamá venir desde tan lejos hasta Bancay. ¿Y por qué no hay un hospital en grado donde puedan realizar trabajos hasta de cesárea? Atender partos difíciles. ¿Por qué no? ¿Por qué hasta Bancay? Pero vamos a escuchar a un joven padre de familia su preocupación en este aspecto. Adelante con las imágenes. Hola, soy Región Libre. Somos Televisión Caminante. Soy tu guayquilino. Estoy acá con un hermanito que viene, está acá en Bancay, en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. Pero tiene algo que contarnos de cómo la mujer es maltratada con viajes largos en trabajos de parto. Hola, papá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Agrippino Cabrera. Bien. Soy de la provincia de Grau, distrito progreso de la comunidad de Ponchajota. ¿Aún de una comunidad? Sí. ¿Has traído a tu esposa hasta acá a Bancay para que dé a luz? Sí, porque allá realmente no tenemos hospitales que tienen esa capacidad de hacer esas operaciones o atención que pueden brindar. Por eso venimos hasta acá, hasta Bancay. ¿Cuántas horas tiene que viajar desde tu comunidad, por ejemplo, hasta Grau, nada más hasta la capital? Tenemos que salir de viajes 5 a 4 horas. ¿Desde tu comunidad? Sí. ¿Cómo es la carretera? La carretera de mi comunidad hasta cierto punto que es récord con caca es pura trocha. Ya. De ahí hacia Grau, hacia la capital, ya ha asfaltado bicapa. Bicapa, ¿verdad? Sí. Ya. Pero ahora, ¿tu esposa viene en ambulancia o viene en un carro particular como una combi o un station wagon? La verdad, dependiendo, ahí también como no es tan emergencia, a veces en realidad ya no cuentan con suficiente ambulancia. ¿Y ya? Y también los médicos no tienen personal suficiente, por lo tanto a veces tienes que tomar a veces por la propia cuenta. No, no te cubren casi 100%. Te dicen, tienes que viajar a un carro particular. Y entonces, a veces por querer salvar a mi esposa, yo tengo que traer un carro particular. Claro. ¿Y en este viaje se maltrata o no se maltrata tu esposa? ¿Se queja de dolor o no se queja de dolor con los machis? Sí. Es que, como es una distancia larga de viaje, un gestante, encima es bastante complicado, ¿no? Para un camino puede pasar muchas cosas. Ya. Porque es un buen tramo muy largo, como siete a ocho horas viaja a Bankai. Claro. Ahora, desde Grau hasta aquí, ¿vienen ambulancia o siguen carro particular? No, seguimos carro particular hasta acá. Cuando no estamos en emergencia, tenemos que llegar hasta acá con carro particular. Muy incómodo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería tu pedido, hermano, acá a las autoridades del gobernador regional, Baltasar Lantarón Núñez, que tiene que ver mucho en temas de salud? Este, sería nuestro pedido o nuestra petición de toda la ciudadanía de las provincias de Anibel Apurímac, sería bueno que se haga en temas de salud los hospitales que se implementen, ¿no? Tanto en todas las provincias, yo pediría en todas las provincias a nivel Apurímac, igual a nivel Perú, quisiéramos que tengamos una atención suficiente, lo más cercano de nuestras provincias, de nuestros distritos, ¿no? Que se puede construir unos hospitales o implementar los médicos que sean especialistas, ¿no? Que puedan hacer el trabajo seguro. Claro, un helicóptero, ¿qué te parece? Como en otro país hay helicópteros que traen directamente desde las comunidades hasta Bancai, ¿no? Claro, en esa parte sería el humo y eso sería una emergencia, salvar una vida, de repente, cualquier acto, de repente, que se presente cualquier situación o accidente, eso sería salvar, ¿no? Pero en cambio, a tierra, llegar a ocho, ocho, nueve horas, allá derrumbes en el camino, no llegas y pierdes ya la vida, no, entonces sería bueno, eh, el tema de salud es muy importante, entonces, verlo, de repente, si era un, en emergencias, contar a cada provincia siquiera mínimo un helicóptero, para que puedan trasladar a hospitales donde que puedan hacer la salvación lo más rápido. Bien hermano, gracias, ¿eh? Ya? Gracias. Muchas gracias. Bien hermanos, espero que esta información sea útil para ustedes, para su tranquilidad, de ustedes, y no darle también mucho crédito a personas que crean noticias. Hay muchos malosos que crean noticias, ¿no? Y venden incluso esas noticias hasta, hasta Lima, y los, y la prensa tonta de Lima lo compra, lo compra esa noticia. Bien, tenemos que aclarar que recién ayer, el día seis de marzo, el presidente de la República mismo, el señor Martín Vizcarra, dio a conocer que en el Perú ya hay un caso de coronavirus. Hasta hoy día, ya hay noticias que no puedo confirmar, pero ya están las redes, dando a conocer que hay cinco casos de coronavirus en el Perú. Bien hermanos, a tener bastante cuidado, mantener lo que es la limpieza, la higiene, y la buena alimentación sana, saludable. Bien, hay que reforzar nuestras defensas. Entonces, hermanos, periodistas de la Bancaí, del Perú, a todos ustedes y del mundo, yo les digo siempre que hay que ser un periodismo serio, un periodismo que cuide la confianza. Espero que se corrijan, y algo más les voy a dar un adelanto. Espero que el director regional de acá, del hospital, pueda acercarse al ciudadano de la India, y públicamente pedir disculpas. Y también a ti, a ti Huayqui, de contacto directo, noticias, ya espero que busques donde vive el señor Pramod Kumar Vat, y puedas pedirle disculpas, porque tú ya soltaste ya, así como un hombre de lengua suelta y dientes sueltos. Eso hay que tratar de evitar, hermanitos, ustedes que son profesionales. Yo, Huayquilino, soy un periodista callejero, como les digo muchas veces. Estoy en la Universidad de la calle aprendiendo. La prensa educa, la prensa entretiene, la prensa informa, la prensa equilibra, la prensa consuela, la prensa fiscaliza. Claro que también la prensa extorsiona. Pero, tratemos de ir por las buenas prácticas y hacer un buen periodismo. Bien. Para los padres, tenemos que esperar un buen periodismo, y que al final del día, el pueblo de los Padros, haya que arreglar la prensa del ciudadano, y que se han presentado más de una de esas cosas, nos vemos que la gente es cioge, y que el pueblo del pueblo de los Padres, es que estamos por una de las personas, o sea, que no tenemos una de las personas que nos han visto, y una ciudad no es limpia aquella que se barre todos los días una ciudad es limpia aquella que no se ensucia como ahora estamos aprendiendo en Avancay a botar basuras en la calle ya ya vamos a hacer la próxima edición es un reportaje total de las basuras un reportaje total de los calles llenos de hueco un reportaje de las vías de los caminos vecinales o caminos de penetración a las comunidades campesinas utilizado como basureros eso será en otra edición y será conmigo hasta la próxima hermanos